A3 Media ha presentado sus cuentas anuales que reflejan un 2014 extraordinario. El grupo dispara sus resultados antes de impuestos casi un 60%, superando los 127 millones de euros y lo hace con el respaldo de la audiencia. A pesar del apagón de tres canales, A3 Media Televisión logra un 28% de cuota de pantalla el año pasado. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha presentado el plan estratégico para combatir la hepatitis C. Con él se pretende garantizar que 100.000 personas infectadas reciban el tratamiento adecuado. El plan tiene un plazo inicial de tres años. Ya conocemos la identidad del terrorista que decapitó a varios rehenes del Estado Islámico. Se le conoce como John el Yihadista, pero su verdadero nombre es Mohamed Nguasi, un 20añero británico nacido en Kuwait. Estudió informática y apenas ha dejado rastro en las redes sociales. Un bebé de risa contagiosa es sinónimo de triunfo en Internet. Al último fenómeno viral de este tipo en las redes sociales lo han llamado bebé troll. Lo han bautizado así por su curiosa forma de reírse, aunque no tenemos claro si su carcajada se asemeja más a la de un anciano. Juzguen ustedes. Se acabaron las tarjetas de identificación y las claves de acceso para los empleados de una empresa de Suecia. La dirección de la compañía ha decidido inyectar un microchip a todos aquellos trabajadores que de forma voluntaria quieran abrir puertas, tornos o utilizar aparatos de oficina solo con mover una mano. Son las siete y media, las seis y media en Canarias. Buenos días. El viaje del expresidente Zapatero a Cuba enfrenta al gobierno con el PSOE. Anoche desde La Habana, en un encuentro con los medios, Zapatero ha salvado. Las relaciones entre el gobierno y el PSOE se han tensado en las últimas horas. El motivo, la visita de Zapatero y del exministro Moratinos a La Habana y su entrevista con Raúl Castro. Ha sido el propio régimen cubano el que ha difundido las imágenes de ese encuentro. Mientras los socialistas defienden a Zapatero, el ministro de Exteriores, muy enfadado, ha tachado el viaje de desleal e inoportuno. Las esculturas del Museo de Mosul, que han sobrevivido a las tres últimas guerras de Irak, han quedado reducidas a escombros. Yihadistas del Estado Islámico, armados con mazas y taladros, han acabado con una herencia de 3.000 años de antigüedad. Antes quemaron las bibliotecas de la ciudad, siguiendo, dicen, órdenes de Mahoma. Precisamente Pablo Iglesias escenificó su propio debate sobre el Estado de la Nación. Se lo mostramos aquí. Y también la respuesta de los partidos parlamentarios ha sido unánime. Todos le han pedido más humildad, que respete los tiempos de la democracia, y que cumpla con sus deberes en la Eurocámara, donde sí es diputado. De Grecia se hablará hoy en el Parlamento alemán. El Bundestag debe ratificar la prórroga aprobada por Bruselas para que Grecia salga adelante. Pero, ¿qué puede pasar? Nos lo cuenta Guillermo Pascual. Guillermo, buenos días. El Consejo de Ministros aprobará hoy algunas de las medidas propuestas por el presidente Rajoy en el debate del Estado de la Nación. Entre ellas está la ley de segunda oportunidad que permitiría a los deudores algo parecido a la de acción en pago. Es decir, que entregando la propiedad embargada puedan poner fin a su deuda. Falta por conocer quién es y en qué condiciones podrán hacerlo. El Producto Interior Bruto creció el 1,4% en 2014 y el motivo principal está en el aumento del consumo. No se registraba ninguna subida desde 2008. Y otro dato, los gastos de las familias han crecido un 2,4% con respecto a 2010. La NASA ha subastado en Londres varias imágenes inéditas de los primeros astronautas. Han abierto su baúl de los recuerdos con fotografías cuyos precios oscilan entre los 400 y los 14.000 euros. Los mejores postores se las han podido llevar a casa. ...en el norte de Navarra y en Aragón. Hoy se ha activado el nivel 1 de alerta por riesgo de desbordamiento. En este momento estaremos en las zonas más afectadas por las crecidas del río Ebro y el Urumea para ver cómo han pasado la noche los vecinos desalojados y cuál va a ser la previsión para las próximas horas. Y la barbarie del Estado Islámico no tiene límite. Ya lo ven, armados con mazas y taladros, los yihadistas han destruido las obras del Museo de Mosul en Irak. Algunas tenían más de 3.000 años de antigüedad. Y en Gaza, el artista anónimo Banksy ha plasmado con tres grafitis el horror de la guerra. Y desde Suecia nos llega una iniciativa empresarial un tanto polémica. Una empresa implantada... Conforme avanzan las horas, la alerta se desplaza río abajo hasta Aragón. Después de sufrir cuatro crecidas extraordinarias en solo un mes, la preocupación también se extiende en la zona en la que tú te encuentras. Raquel Rosselló.